Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy en una receta rápida vamos a hacer una salsa de ajo pero hecha con huevos cocidos para nuestra mayor seguridad. Todo natural y es muy fácil de hacer y con un sabor irresistible de verdad para acompañar un sinfín de platos y les aseguro que les va a encantar. Abajo del vídeo en la descripción yo les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano y sin perder más tiempo vamos a darle los ingredientes para comenzar. Yo tengo acá media taza de aceite, pueden utilizar aceite de oliva o cualquier aceite vegetal de vuestra preferencia que es igual a 125 mililitros igual a 10 cucharadas, 3 huevos cocidos, un ramito de perejil o cilantro o ambos juntos. Yo los corté así pequeñitos para utilizar una cantidad en la elaboración de la salsa y después al final le ponemos un poquito para decoración porque así nos queda más bonita la salsa. Necesitamos el jugo de medio limón, 3 dientes de ajo, pero si ustedes quieren más sabor a ajo pueden agregarle más ajo, si quieren menos sabor a ajo le agregan menos ajo, eso queda al gusto de ustedes. Media cucharadita de sal o sal al gusto, ustedes ven si les falta sal le agregan al gusto de ustedes. Una pizca de pimienta negra molida, pero este ingrediente es opcional, si ustedes no lo quieren agregar, no lo agreguen. Y tengo acá un poquito de agua que puede ser necesaria en el caso que veamos que la salsa está muy espesa a la hora de licuarla. Y sin perder más tiempo vamos a comenzar. En el vaso de la licuadora vamos a agregar 3 huevos cocidos, yo los voy a cortar así en trocitos para que sea más fácil licuar todo. Voy a agregar los 3 dientes de ajo, como ya les dije si ustedes le quieren agregar más le pueden agregar más o le agregan menos. Voy a agregarle la media taza de aceite que es igual a 125 mililitros igual a 10 cucharadas. Yo estoy utilizando aceite de oliva, pero ustedes pueden utilizar aceite de girasol, aceite de sésamo, aceite de coco, aceite de maíz, cualquier aceite que prefieran. Voy a agregarle la media cucharadita de sal o sal al gusto y voy a agregarle la pizca de pimienta negra molida, pero como ya les había dicho este ingrediente es opcional. Y voy a agregarle el jugo de medio limón. Lo voy a exprimir acá mismo así. Si los limones que ustedes utilicen tienen semillas, retírenselas. Y ahora vamos a licuar esto antes de agregar el cilantro y el perejil. Vamos a licuar esto hasta hacer una crema homogénea. Y si nosotros vemos que está demasiado espeso, podemos agregarle un poquitito de agua. Ya hemos visto que está demasiado espesa, pero como está prácticamente licuada, voy a agregarle ahora un poco del perejil con cilantro que tengo aquí cortadito. Como les dije, ustedes pueden agregar solo perejil o solo cilantro o ambos. Es al gusto de ustedes. Es suficiente. Y voy a guardar un poco para luego ponerle a la salsa por encima a la hora de servirla, porque queda muy bonita en la presentación. Y como está demasiado espesa, voy a agregarle un poquitito de agua. Tal vez dos cucharadas. Y vamos a licuar. Y vamos ayudando con una cuchara. Y nuestra salsa de ajo está lista. Vamos a retirarla de acá y a servirla. Tengo acá un recipiente, un tazón, donde voy a colocar mi salsa de ajo. Y ya saben, quedó verde porque licué el perejil y el cilantro, porque si no, quedaría más amarillita del color de las yemas de huevo. Ahora le pongo un platito para servirla. Y voy a regarle por encima un poquitito más de perejil y cilantro cortadito, porque le da mucha belleza a esta salsa de ajo fabulosa que acabamos de hacer. Ahora voy a ponerle unas galletitas aquí alrededor. También la pueden servir con pan, tostadas, arepitas o lo que quieran, porque con todo es deliciosa. Ponemos así una cucharita, porque quedó súper espesa en el punto perfecto. Y aquí tenemos esta maravillosa salsa de ajo, hecha con huevos cocidos, totalmente natural. Queda exquisitamente deliciosa para que ustedes acompañen los platos que quieran comerse. Así que les invito a prepararla porque les va a encantar. Yo le puse salsa aquí a unas galletitas para probarla. Imagínense cómo debe saber esto. Yo ahora la voy a probar y ya les voy a decir. Está riquísima. Está espectacular de verdad. Y ya que están viendo este vídeo, dejenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ya saben que ambas se llaman temperos y sabores. Y no se les olvide a preparar esta salsa de ajo así como yo les enseñé. Lo mejor de lo mejor. Les va a fascinar. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.